La idea de la empresa Acron es aportar y ayudar un poco a los chicos estudiantes, a los futuros ingenieros agrónomos en este caso, y mostrarles un poco las tecnologías que se vienen, que hay, que están en el mercado, para que ellos lo puedan ver, que vean cómo trabajan y darle un aporte a lo teórico, cosa que ellos cuando salgan tengan noción de lo que hay en el mercado. Bueno, nosotros trajimos una tolva autos descargable, en este caso la denominación del modelo es 3125, de la línea Grand Max, es capacidad de 25 toneladas, de 31.000 litros, y bueno, la capacidad que tiene es que tiene un tubo desplegado hacia adelante, hacia la izquierda, que tiene una velocidad de descarga de hasta 13.000 kilos por minuto, un diseño bastante compacto, que nos permite tener los entre ejes bastante bien cortos, que nos permite un radio de giro muy muy bueno, teniendo una maniabilidad excelente, que es lo que nos están expresando nuestros clientes. Esta es de la línea nueva, ¿no? Exactamente, la línea Grand Max, la verdad que, bueno, el mercado está muy contento de las personas y tenemos diferentes capacidades, ¿no? Sobre todo la nueva que se da en un lanzamiento, que es 4234, de 35 toneladas, que bueno, las personas están muy contentos, ya que con una tolva podemos llenar un camión de soja. Con el apoyo también de las cosechadoras que caen más grandes, los cabezales son cada vez más grandes, las tolvas de las mismas cosechadoras son grandes, y bueno, hay que asistirlas, y bueno, una de las asistencias es la tolva esta 4234, con mucha capacidad, para poder no tener tiempos muertos en las cosechadoras, que siga cosechando, trabajando la máquina, y nosotros podamos descargar rápido y volver y asistir nuevamente a la maquinaria.